El Saludo Guardiario El Saludo Guardiario El Saludo Guardiario El Saludo Guardiario Tenemos también a su lado a la joven Yasmín Morillo que es coordinadora arquidiocesal de la Pastoral Juvenil. Tenemos también al reverendo padre Marcelino Mies, director de la Pastoral Juvenil en el Distrito Nacional. Y aquí a mi lado está el padre, el reverendo padre Keitel de Jesús Luciano, que es director de la Vicaría Santo Domingo Norte. Y cada uno de estos directores y cada una de las vicarías tienen sus directores para trabajar con la juventud. De inmediato vamos a proceder a escuchar al director general que tiene para nosotros todo un mensaje en este contexto del Día Nacional de la Juventud. Bien, quisiera iniciar por agradecer la presencia de todos ustedes aquí con nosotros. Agradecer a esta oficina de prensa de la Sobis Pablo que siempre está al servicio de la voz de la Iglesia y a los directores y coordinadoras que me acompañan en este día. Bien, con motivo de esta Semana de la Juventud, que para conmemorarse el día 31 de enero, el Día Nacional de la Juventud, como cada año nosotros queremos hacer este llamado, esta rueda de prensa, en el que de una forma u otra nos convertimos en voz de todos esos jóvenes, de toda la arquidiócesis de Santo Domingo con los que nosotros trabajamos y con los que nos mantenemos en contacto permanente. Por eso, con motivo del Día Nacional de la Juventud, los jóvenes del arquidiócesis de Santo Domingo, llevamos a cabo esta convocatoria a la prensa para manifestar la alegría que sentimos como jóvenes por pertenecer a la Iglesia Católica y ser de una forma u otra responsables de la evangelización en los ambientes juveniles. Para nosotros valen mucho los jóvenes y tienen un papel protagónico en la Iglesia y tienen un papel interesante e importante en el que hacer evangelizador de nuestra Iglesia Católica. Hay muchas cosas por las que nos sentimos orgullosos de nuestra Iglesia y de nuestro país y tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios por tantos beneficios que Él nos concede. Dentro de eso, esa actitud luchadora y perseverante de nuestros jóvenes en la búsqueda de sus sueños, la alegría con la que manifiestan la fe, el deseo de crecer y ser mejores seres humanos. Pero junto a eso, también hay muchas cosas que nos preocupan como jóvenes cristianos, como ciudadanos de nuestro país y que no podemos ocultarlas. Dentro de estas cosas que nos preocupan, que nos han venido preocupando durante todo este tiempo, está la flaqueza y la simplicidad de nuestro gobierno en el tema de cuidar la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Nos duele cómo por salvar la imagen política y los intereses de aquellos que financian campañas y programas, disfrazados de un progresismo inmediato, se minimice el valor de la vida humana. Nos duele ese discurso propio de campañas electorales ante un tema tan serio como el de la dignidad humana y el valor de la vida desde su concepción. Otra preocupación de nuestros jóvenes, nos preocupa sobremanera cómo nuestra ciudadanía, de manera especial nuestros jóvenes, les han perdido el respeto a las autoridades responsables del orden público, como también los abusos que se pueden constatar por parte de aquellos que están llamados a mantener el orden. La relación entre los uniformados militares y la sociedad civil debe ser seriamente estudiada porque se nos ha ido de control en nuestro país. Los jóvenes son una fortaleza y responsable de la casa común del medio ambiente. La salud de nuestros recursos naturales siempre debe ser un motivo de lucha. Nos preocupa el hecho de que las políticas medioambientales sigan estando condicionadas y sometidas al poder económico. Hemos comprometido nuestro futuro en muchas ocasiones cediendo nuestros recursos naturales para la explotación. También desvalorizamos nuestra riqueza natural para hacer posibles las infraestructuras. Hoy ponemos nuestra atención al cuidado de las aguas del río Sama ante la posible amenaza que puede representar la construcción de una presa de cola por parte de la compañía minera Barricol. Entendemos que el gobierno no puede ignorar la voz de la provincia de Monteplata, la vicaría Cristo de los Milagros, de manera específica el pueblo y municipio de Yamasá que se opone a dichas intenciones. Un punto importante para nosotros es el tema del matrimonio infantil. Nos alegramos con las decisiones legislativas que se han tomado en relación al matrimonio infantil. Aplaudimos con mucha alegría este logro. Sin embargo, entendemos que ahora viene lo más importante que es la educación de la población. No se puede delegar sólo al Ministerio de Educación la propagación de esta importante enseñanza, sino que debe haber un acuerdo entre las instituciones que tienen mayor incidencia social para ampliar este proceso. El gobierno, las iglesias, universidades, escuelas, emisoras, canales de televisión, entre otros. De una forma u otra hay que hacer llegar sobre todo a la clase más vulnerable que normalmente pertenecen a los más pobres y marginados. Desde la pastoral juvenil, nosotros ya estamos montando cursos, diplomados y capacitaciones en favor de esta causa e invitamos a todas aquellas instituciones que quieran aunar esfuerzo con nosotros para propagar todo este tema del matrimonio infantil y su prohibición en nuestro país. No podemos ignorar la situación inacabable que hemos estado viviendo con los feminicidios. Entendemos que esto va más allá de una ley que castigue. Es un tema que trasciende lo legal y que debe ponernos de frente a soluciones más íntegras. Detrás de una ola de feminicidios hay un país que ha perdido el norte de la vida, que ha descuidado lo esencial que es la alimentación de ese ser interior. La ley debe cumplir su función, pero lo humano, lo espiritual, lo religioso debe entrar en ese discurso en el que solo se habla de víctima y victimario. Necesitamos acciones concretas de reforma educativa en ese sentido y también aquí llamamos a un pacto interinstitucional para que ayudemos con esta causa junto a la pastoral juvenil. Durante este año pasado, los años pasados, 2019 y 2020, hemos venido desarrollando proyectos pastorales de acompañamiento a nuestros jóvenes en sus lugares vitales y en nuestra casa de la juventud con la finalidad de que estas realidades que conocemos y que hemos presentado que nosotros nos convertamos en parte de la solución de las mismas. Sabemos que el tema de la pandemia ha hecho que muchas cosas tomen otro rumbo. A pesar de estos efectos que en ciertos sentidos nos parecen muchas veces negativos, encontramos una gran fortaleza que es el deseo de vivir y de proteger la vida. En ese sentido, nosotros tenemos algunas actividades programadas, tenemos algunos proyectos a llevarse a cabo durante los próximos meses que nuestra coordinadora arquidiocesana, Yavil Morillo, va a presentar en este momento. Buen día a todos. Como cada año, hacemos la presentación de nuestra propuesta de Congreso Juvenil Arquidiocesana. Este año estaremos teniendo nuestro tradicional congreso en el mes de marzo, del 12 al 14, en la Casa de Formación Juventud y Familia, Cepigupa. La temática que vamos a trabajar este año es Brúgulas de la Pastoral de la Adolescencia y Juventud, de la Arquidiocesis de Santo Domingo. También estamos organizando lo que será nuestro plan estratégico de la adolescencia y juventud para los próximos cinco años. Para ello, hemos venido desarrollando la fase preparatoria que ha consistido en la realización de un levantamiento de toda la diócesis con la aplicación de un censo por parte de los jóvenes para poder medir el curso o realidad de lo que está pasando realmente en cada lugar donde tenemos presencia juvenil. Esos resultados se van a debatir durante nuestro congreso y a partir de ahí montar los primeros dos años de trabajo, es decir, 2022-2023, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades que tenemos como jóvenes católicos y se mostraron durante aquel censo. El Día Nacional de la Juventud será celebrado en la Catedral el 31 de enero a las 12 del mediodía, con la participación de una representación de los jóvenes y adolescentes de la Arquidiocesis, como de las instituciones aliadas a nuestro trabajo. En la celebración estaremos entregando cinco reconocimientos a jóvenes que se han destacado por el buen ejercicio de su liderazgo durante el año 2020, concerniente a las cinco vicarías de la Arquidiocesis de Santo Domingo. Agradecemos el esfuerzo común que se han hecho en las diferentes vicarías territoriales, junto a sus directores y equipo de trabajo, es decir, la Vicaría Este, Oeste, Norte, Distrito Nacional y Santo Cristo de los Milagros, Monte Plata. Para hacer posible el desarrollo de nuestra planificación, gracias a ustedes, miembros de la prensa, por acudir a este llamado como cada año. Gracias también a Janine Murillo, coordinadora y decesana de la Pastoral Juvenil, la Pastoral Juvenil de Frente y también interesada y preocupada por la vida humana. Por el orden público, por la casa común, por este medio ambiente, por la salud de los jóvenes, también preocupada por el matrimonio infantil, tantas cosas que afectan hoy a nuestra juventud. Vamos a escuchar el mensaje del director del Distrito Nacional de la Pastoral Juvenil, que tiene un mensaje para todos nosotros, hoy el padre Marcelino. Muy buenas, buenos días para todos. Realmente nosotros como Pastoral Juvenil estamos trabajando y pedimos la ayuda de todos ustedes para que se agreguen a este trabajo común. Nos importa y nos preocupa la juventud de nuestro Distrito Nacional, de nuestro país, República Dominicana. Y queremos sobre todo que se pueda concienciar a la población de República Dominicana. Necesitamos que en todas las esferas entre Jesucristo, porque cuando le trae Jesucristo las cosas van cambiando y sobre todo la situación social puede ir mejorando. Así que agradecemos este esfuerzo y les pedimos a todos que desde ya nos pongamos a trabajar y sobre todo este congreso que tenemos, que va a traer muchas realidades y estas mismas se van a trabajar desde la pastoral juvenil y también a nivel social. Muchas gracias. Nuestros sacerdotes están trabajando en las diferentes vicarías de nuestra arquidioce de Santo Dominio. El padre Keitel de Jesús Luciano, que trabaja con los jóvenes en la vicaría Santo Dominio Norte, tiene también mensajes para toda la juventud y para todo el pueblo dominicano. La vicaría Santo Dominio Norte que la comprende el municipio de Santo Dominio Norte y tiene 34 parroquias, donde juntamos los jóvenes y también adultos que se interesan. Hemos visto en este municipio que a la luz de la pandemia, de todo este año que hemos vivido de confinamiento, ha traído a los jóvenes un gran problema y es el tema del acompañamiento. El joven se siente encraucinado, han traído otras pandemias que no salen en los reportes diarios de salud pública porque son pandemias que van resurgiendo y que quizás no son tan famosas o no venden tanto en los medios. Y esas pandemias también las hemos vivido mirando con encuentros muy puntuales de estar cerca de él. El joven necesita apertura para estar. Y una cosa que salía mucho en el censo de que esa no era déjennos ser a la misma iglesia, a la sociedad, déjennos ser nosotros entre ustedes. Hay a veces que falta de credibilidad en esta juventud. Y entiendo que como pastoral en la iglesia ese es un foco también que nosotros vamos a ir atendiendo. Creer en los jóvenes, creer en lo que ellos pueden hacer, creer en lo que están aportando y que son parte esencial de este cambio estructural y de épocas de paradigmas. Porque ellos son el cambio de este paradigma que nosotros vamos viviendo un paradigma de épocas y que mucha gente se está resistiendo a esto. Y se va a resistir porque se ven en juego intereses particulares y personales que no son del colectivo. Desde aquí mi invitación es a creer en que los jóvenes pueden y son el ahora, como ha dicho el Papa Francisco, de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Ester de Jesús, director de la Vicaría Santo Domingo Norte. Le reitero la solemne Eucaristía como título al Día Nacional de la Juventud de la Catedral Primaria de América que es el domingo 31 a las 12 del mediodía. recibida por nuestro arzobispo. Se ve un conjunto de actividades que está llevando la pastoral de esta alma de Dios. Vamos a escuchar el mensaje final del director general, el padre Benito Alvarado, que tiene ya y después pasamos a las preguntas. Ese mensaje final para concluir este momento de la referencia y nos sacamos preguntas. Bien, finalmente, nosotros simplemente queremos abrir, ser voz de nuestros jóvenes, de que ellos también se sientan escuchados, de que ellos se sientan también, que forman parte de todas las cosas que tiene nuestra iglesia y que tiene nuestro país. y creemos que lo único y lo que más puede interpelar y hacer cambiar la sociedad y la misma iglesia es la voz de los jóvenes. Es el esfuerzo de ellos, es el trabajo que ellos realizan, es el compromiso que ellos asuman. Que es un compromiso a su manera, no es el compromiso que a veces la sociedad espera, porque a veces queremos darle más de lo que ellos pueden dar. pero sí, se pueden comprometer. Nosotros como vicaría de Pastoral Juvenil, desde nuestra Casa de la Juventud, desde ahí, también estamos llegando a nuestros jóvenes. Tenemos nuestra escuela laboral, donde varios jóvenes participan recibiendo los cursos de formación y capacitación para su vida técnico profesional. Tenemos el Instituto de Formación, también para llegar a los jóvenes a través de esas capacitaciones que necesitan en su vida, en sus trabajos. y desde ahí, también junto a la condición de la diócesis, hacemos todos los trabajos que tienen que ver con la juventud. De manera que la iglesia está muy cerca de los jóvenes, muy cerca. Tan cerca que podemos escuchar cuáles son sus preocupaciones. Trabajamos con ellos y por eso hoy no hemos querido más que externarlas aprovechando el marco de esta Semana de la Juventud a celebrarse el día 31 de enero. Muchas gracias.